Este párrafo nos está preguntando cuáles a veces what lo podemos traducir como cuáles, no siempre como qué sobre todo porque acá está la palabra funciones no podemos decir qué son las funciones no, cuáles son las funciones functions de las células cells de la sangre hay algunas palabras que ya las vimos en clases anteriores entonces voy a tratar de no detenerme demasiado en esas palabras salvo que alguien me lo pida en alguna palabra especial porque no la recuerda entonces habla de la función principal primary o función principal o primaria función principal de este tipo de células red blood cells recordemos que las red blood cells son los glóbulos rojos los glóbulos rojos que también tienen otro nombre es un nombre más científico ¿sí? erythrocytes 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 ¿sí? ¿cuál es la función principal de los glóbulos rojos? transportar carry transportar oxígeno oxígeno desde recordemos la preposición desde ¿desde qué órganos? the lungs los pulmones lungs transportar oxígeno desde los pulmones a a los que tissues a los tejidos del cuerpo ¿sí? body tissues tejidos corporales tejidos del cuerpo ¿y transportar qué cosa? carbon dioxide dióxido de carbono carbon dioxide ¿sí? como un producto product ¿de qué tipo? waste producto residual ¿sí? un residuo transportan el dióxido de carbono y el dióxido de carbono se lo llevan away from se lo llevan de ¿sí? ¿de dónde? de los tejidos se lo llevan obviamente ¿sí? el producto residual se lo llevan de los tejidos ¿sí? lo que se lo llevan de los tejidos lo que llevan a los tejidos es el oxígeno ¿sí? los glóbulos rojos se los llevan y así se hace el intercambio gaseoso por eso después dice back to the lungs y de vuelta back esta palabra de vuelta a los pulmones por todo el intercambio gaseoso o hematosis ¿sí? bien bueno estamos hablando de acá también de la hemoglobin hemoglobin cuya abreviatura en inglés es H mayúscula G y B larga minúscula HGB es la hemoglobina una protein una proteína obviamente important importante es una proteína importante que donde se encuentra en lo que veníamos viendo recién se encuentra en los glóbulos rojos la hemoglobina es lo que le da el color rojo justamente a los glóbulos rojos esa proteína la hemoglobina es la que dice caries transporta justamente la hemoglobina que tienen los glóbulos rojos es la que transporta el oxígeno the oxygen ¿sí? desde los pulmones como vimos ¿sí? recién acá se repite desde los pulmones a todas all parts of the body a todas las partes de nuestro our o r a todas las partes de nuestro cuerpo ¿sí? body esa es la función principal de los glóbulos rojos ¿sí? vamos ahora a la función principal de otra de las otras de las células de la sangre que son los white blood cells los glóbulos blancos ¿sí? cuyo nombre es el nombre científico es leucocytes leucocytes entonces como está resaltado ahí leucocytes la función principal es combatir fight ¿sí? combatir ¿qué cosa? infection las infecciones ¿sí? esa es la función principal de los glóbulos blancos o leucocytes combatir las infecciones there are entonces recordemos que quiere decir hay hay de haber del verbo haber no hay de cuando te pinchas o te cortas y te dole algo ¿no? bueno perdón por el chiste pero uno ve cada cosa escrita en las redes en internet en carpetas hay entonces several varios ¿qué? ¿qué? several types varios tipos ¿de qué? de glóbulos blancos de white blood cells hay varios tipos de glóbulos blancos and each esta palabra each cada uno cada uno para no decir cada uno de ellos lo debíamos decimos each cada uno each has h-a-s tiene una forma al verbo tener has tiene y cada uno tiene su su el posesivo de ello o sea de cada uno de los glóbulos blancos para no repetir y cada uno de ellos tiene su propio own own o doble n propio su propio ¿qué tiene? cada uno de ellos su propio rol su propio papel ¿sí? y cada uno entonces hay varios tipos de glóbulos blancos cada uno de ellos tiene su propio rol cuando se trata de qué de combatir fighting ¿sí? fighting de combatir ¿qué tipo de infections? ¿qué tipo de infecciones? bacterias ¿sí? infecciones bacterianas viral infecciones virales o virósicas fungal infecciones fúngicas ¿sí? ¿qué tipo de infecciones son las fúngicas? ¿quiénes causan las infecciones fúngicas? ¿se acuerdan de eso? ¿se acuerdan ¿se acuerdan de eso? vea una chica por favor bueno ah alguien contestó hongos muy bien aquí la señora o señorita ludoña no sé si es señora o señorita pero bueno muy bien la alumna ludoña los hongos son los que causan las infecciones fúngicas ¿sí? y así es como se dice en inglés el adjetivo fúngico o fúngica fungal fungal esa u se pronuncia parecida a una nuestra no igual pero parecida fungal y otro tipo de infecciones que también puede haber infecciones de tipo dice parasitic 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 o sea infecciones causadas por parásitos ¿sí? bien todos estos tipos de infecciones ¿sí? la función primaria perdón de los glóbulos blancos o leucocitos es combatir estos tipos de infecciones ¿sí? y de acuerdo al tipo de glóbulo blanco es el rol o el papel que juega en esta entre comillas batalla ¿sí? por decirlo de alguna manera contra las infecciones estos tipos de types estos tipos de glóbulos blancos ¿sí? de glóbulos blancos que son muy importantes o que son de los más importantes ¿sí? most para ayudar helping for es para ¿sí? helping ayudar ¿para ayudar a qué? a proteger protect the body el cuerpo de las infecciones proteger algo de from ¿sí? protect from proteger de ¿sí? para ayudar a proteger el cuerpo de las infecciones ¿sí? y también de las células extrañas de las células que vienen de afuera ¿sí? que no son parte de nuestro cuerpo y que de alguna manera pueden llegar a meterse en nuestro cuerpo ¿sí? bien entonces esos tipos de cel de glóbulos blancos entre esos tipos se incluyen include los siguientes following the following entonces los siguientes tenemos entonces neutrophils los neutrófilos ¿sí? ¿sí? eosinophils eosinophils perdón perdón eosinophils eosinófilos linfosax los linfocitos monosax los monocitos y basophils basophils los basófilos en inglés se pronuncian basophils ¿sí? esos son los tipos uno dos tres cuatro cinco tipos de glóbulos blancos y sobre los glóbulos blancos también dice lo siguiente el texto ayudan help ¿a qué? heal a curar a sanar ¿sí? ¿qué cosa? wounds heridas ayudan a curar o a sanar heridas not only no solamente el not es el no obviamente y este sería el solamente o el solo no solo o no solamente ayudan a curar heridas no solo no solo combatiendo a las infecciones como como dijimos recién sino el bot quiere decir pero pero también se puede traducir como sino o sino sino también also esta palabra ALSO quiere decir también sino también a ver dice los glóbulos blancos ayudan a curar las heridas no solo combatiendo las infecciones sino también haciendo ¿qué otra cosa? Fíjense ingesting ingesting perdón por el gesto ingiriendo ingesting ingiriendo eso hacen los glóbulos blancos también ingiriendo ¿qué cosa? matcha materia ¿y qué tipo de materia ingieren los glóbulos blancos? ingiriendo materia such as recuerdan ya lo habíamos visto esta expresión ingiriendo materia tal como células ¿sí? cells que como están células que están muertas ¿sí? células muertas se las comen las ingieren los glóbulos blancos porque ¿para qué queremos células muertas? no sirven para nada entonces se las comen ingieren también tissue debris o sea ¿qué es? vamos a empezar debris derivado del francés de esta palabra debris restos entre otras cosas restos debris restos de qué tissue como vimos antes tejido restos de tejido restos de tejido de cualquier parte del cuerpo que ya no tienen ningún tipo de función ni no se empanada también adentro pasa un glóbulo blanco se lo comen ¿sí? ¿y qué otra cosa ingieren o fagocitan fagocitosis ¿sí? quizás ya lo vieron en el término o lo vayan a ver ¿qué otra cosa ingieren? ¿qué otro tipo de materia ingieren los glóbulos blancos? miren esto ingieren glóbulos rojos ¿pero qué tipo de glóbulos rojos? los que ya están viejitos los que ya son las que lo único que hacen es existir pero no aportan nada entonces también adentro ¿sí? bueno ¿qué más dice el texto sobre los glóbulos blancos? dicen que son nuestra ¿qué? protección our protection son nuestra protección contra ¿qué? contra cuerpos bodys u objetos extraños cuerpos extraños son los glóbulos blancos son nuestra protección contra o ante cuerpos extraños que esta palabra de h a t es el que sin acento pronombre relativo son nuestra protección ante cuerpos extraños que entran entra que entran ¿a dónde? al torrente stream stream entonces cuando nosotros decimos esta expresión en inglés ahí está blood stream ustedes saben que blood es sangre stream corriente torrente entonces blood stream es lo que se traduce como torrente sanguíneo ¿sí? entonces son los glóbulos blancos son nuestra protección ante cuerpos extraños que entran o ingresan al torrente sanguíneo tales como por ejemplo unos hijos conocidos míos y de mucha gente lamentablemente allergens 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 alérgenos alérgenos lamentablemente alérgenos entonces también son protección los glóbulos blancos como por ejemplo uno de esos tipos de cuerpos extraños que pueden entrar al torrente sanguíneo que son los alérgenos ¿sí? causantes de las alergias de las reacciones alérgicas de porricho ¿sí? bien ¿qué más dice sobre los glóbulos blancos que están involucrados involved ¿sí? están involucrados in the protection in the protection están involucrados en la protección ¿sí? contra contra quiere decir esa palabra están involucrados los glóbulos blancos en la protección contra ¿qué tipo de células son? células mutadas están involucrados los glóbulos blancos en la protección contra ante o contra células mutadas tales como las células cancerígenas ¿sí? cáncer como por ejemplo ocurre en esa enfermedad tan fea que es el cáncer ¿sí? y por último en esta sección tenemos la descripción de la función principal ¿sí? the primary function of platelets de las plaquetas ¿sí? o como habíamos visto en nombre científico thrombocytes thrombocytes los thrombocytes la función principal de las plaquetas o thrombocytes es la que blood clotting clotting habíamos dicho la clase pasada clotting coagulación coagulación clotting entonces la función principal de las plaquetas o thrombocytes es la coagulación de la sangre ¿y qué más dice sobre las platelets o las plaquetas que son mucho más pequeñas smaller smaller quiere decir más pequeño más pequeña entonces dice que las plaquetas son mucho much mucho más pequeñas ¿en qué? en tamaño size size esta palabra tamaño las plaquetas son mucho más pequeñas en tamaño que esta es la palabra que en inglés que se usa para comparar las plaquetas son mucho más pequeñas en tamaño que than than entonces than the other blood cells que las otras other than the other blood cells que las otras células de la sangre son mucho más pequeñitas pero eso todo eso tiene un porqué ¿sí? ¿qué hacen las plaquetas entonces? group together group together se agrupan son chiquititas y se agrupan se van agrupando se van juntando ¿sí? ¿para qué se agrupan? para formar to form ¿qué cosa? clamps especie de grumos ¿no? se van es como que van formando grumos ¿vieron? salvando las distancias cuando hacen polenta ¿sí? cuando hacen polenta y la polenta de mala calidad o no revuelven bien o revuelven una vez cada tanto y se olvidan y se empiezan a formar los grumos bueno entonces la perdón ¿no? la comparación quizás no es exacta pero las plaquetas se agrupan para formar esos grumos o esas agrupaciones ¿no? o una especie de tapón plug ¿sí? ¿para qué forman eso? plug perdón plug ¿para qué forman eso? primero ¿en dónde forman esos grumitos esos taponcitos? in the hole en un en el agujerito que se forma ¿en dónde? en un vessel en un vaso sanguíneo en un vaso entonces se agrupan forman eso ese grumito ese taponcito en un en el agujerito que se forma en un vaso sanguíneo ¿para qué? para stop para detener el bleeding para detener el sangrado ¿sí? cuando cuando empieza a sangrar porque nos raspamos y nos cortamos vienen las plaquetas empiezan a juntarse y formando esos grumos esos taponcitos forman un tapón para detener el sangrado por eso es tan importante ¿sí? el equilibrio o la normalidad vamos a decir en el número de plaquetas ¿sí? que haya en el cuerpo humano ¿sí? si no tuviéramos plaquetas ante el primer accidente que tuviéramos nos morimos de sangrado ¿sí? ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿quieren hacer? ahí hice la pregunta por chat también porque si alguien no puede no puede hablar bien lo que sigue a continuación es algo que ya tiene que ver con un próximo pdf que vamos a ver que tiene que ver con el examen o el análisis de sangre esto es como algo muy sintético que habla de uno solo de esos un paquete de análisis que hay que dice what is que es complete blood cell count cbc cbc es en inglés la sigla de complete blood cell count que en español sería el hemograma completo ¿sí? complete blood cell count o cbc complete blood cell count cbc es por la c de complete la b de blood y la c de cell ¿sí? cbc count hemograma completo le decimos en español dice que es un measurement una medición ¿sí? una medición ¿una medición de qué? primero que nada de size de tamaño ¿de qué más? number medición de tamaño medición de número y también de qué maturity maturity de madurez el hemograma completo medición de tamaño número y madurez de las distintas o diferentes células de la sangre ¿en dónde? en un volumen volume en un volumen de sangre o sea en una cantidad de sangre específica ¿sí? por eso no siempre se saca la misma cantidad de sangre ¿sí? y si hay extraccionistas entre ustedes lo sabrán muy bien ¿sí? digo bueno entonces eso es un hemograma completo ahora ¿qué sigue diciendo el hemograma completo? el párrafo puede cam acá estamos vamos a ver what to be puede ser que used puede ser usado se puede usar también se puede decir como se puede usar ¿para qué? determine para determinar ¿qué cosas? many muchas many abnormalities muchas anormalidades se puede usar el hemograma completo para determinar muchas anormalidades con with con ya sea either o either se puede pronunciar de las dos maneras ¿sí? para determinar muchas anormalidades con ya sea deproduction la producción o la ¿qué? destruction la destrucción de las células de la sangre ¿sí? entonces fíjense variations las variaciones que hay en el número nada en el tamaño size o en la maturity o en la madurez normal de las células de la sangre las variaciones que pueden haber en este número tamaño o madurez normal de las células se pueden usar ¿para qué? para indicar una infección una infección que hay una infección o que hay un proceso perdón infeccioso ¿sí? o un proceso ¿de qué? de una enfermedad ¿sí? esa es la palabra en inglés para enfermedad disease ¿qué pasa entonces dice el texto often a menudo cuando hay una infection cuando hay una infección dice que the number el número ¿de qué células? de los glóbulos blancos will be será será ¿qué pasa? será que elevado el número elevated elevated cuando hay infección el número de glóbulos blancos se dispara obviamente si ellos son los encargados de combatir las infecciones el número va a elevarse ¿sí? entonces dice que muchas formas many forms of cancer muchas formas de cáncer pueden can pueden ¿qué? afectar afect pueden afectar la que la production la producción de blood cells la producción de células de la sangre ¿sí? bone marrow habíamos visto ya la clase gozada bone marrow médula ósea hay muchas formas de cáncer que pueden afectar la producción ¿sí? de células de la sangre en la médula ósea for instance esta expresión en inglés quiere decir por ejemplo ¿sí? for instance por ejemplo hablamos de un increase increase incremento un incremento ¿en qué? si hay un incremento en los white black cells en los glóbulos blancos que están inmaduros si hay un incremento de glóbulos blancos inmaduros o que no han llegado a madurar si hay muchos más de lo normal muchos glóbulos blancos inmaduros más de lo normal en un en un hemograma completo ¿sí? puede ser puede estar mejor dicho eso puede estar associated así se pronuncia puede estar asociado con esta enfermedad ¿sí? que no quiero decir la expresión que digo pero bueno es una enfermedad de de M ¿sí? leukemia así se pronuncia leukemia y no es otra cosa que la leucemia una enfermedad de M ¿sí? porque no es otra cosa que cáncer en la sangre ¿sí? bien leukemia leucemia este entonces las enfermedades blood diseases las enfermedades de la sangre bueno falta un minuto vamos a vamos a salir de la reunión y luego vamos a volver a entrar ¿sí? y que bueno pantalla finalizo y volvemos a entrar a la ¿sí? 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 Gracias.